Muy bien, Agus, sigue el desfile de federaciones por Mundo D en televisión y hoy nos toca hablar de una federación de mucho peso. Así es, hoy llega el turno del básquet aquí a Mundo D. Sigan los invitados, más que el desfile de federaciones. Por supuesto, y en este caso el presidente de la Federación Cordesa Básquet, Mario Antivero. Mario, muchas gracias por, como siempre, estar en el charlón con nosotros. No, muchas gracias a ustedes porque, bueno, es imprescindible en lo que nosotros hacemos tener un espacio para contar lo que estamos haciendo. Bueno, estábamos charlando antes de salir al aire, se vino el 2015 cargado, ¿ya te tomaste vacaciones o todavía no descansaste, no paraste? No, lamentablemente no. Tengo una situación en lo personal que tenemos un pequeño accidente, así que estamos con esa recuperación, por lo cual no me permite salir. Está bien, bueno, así que descansar en casa entonces, Mario. Sí, aprovechamos a salir a caminar un poquito y, bueno, y a la mañana hacer la rehabilitación correspondiente. Está muy bien. Che, Mario, bueno, un 2014 bueno para la Federación de Básquet de la provincia. Sí, la verdad que el balance que nosotros hicimos, producto que también pudimos hacer como hace 18 años la federación, en tiempo y forma, cumplió con su asamblea y la presentación del estatuto. La verdad, muy satisfactorio, un año en donde pudimos llevar a cabo, como hacía muchos años, no se llevaba cinco campeonatos argentinos en la provincia. Poder haber hecho el Congreso Internacional y pudiera estar todas las autoridades de FIBA. Poder haber cumplido con el cronograma de competencia, con todo lo que hace a las elecciones, en los campeonatos provinciales, como lo que hace a los campeonatos provinciales de clubes para clasificar a los campeonatos nacionales. Así que, bueno, cumpliendo 90 años, teniendo la visita, creería que histórica, como es el presidente de FIBA Mundo, el presidente de FIBA América, toda la Comisión Internacional de Mini Básquetbol, presentando nuestro hotel, que, bueno, fue lo que, en obras, nuestro mimado. El Roche de Oro del 2014 tuvimos la oportunidad de teneros aquí charlando un poquito de ese tema. ¿Cómo está la situación económica, un poco, de los clubes? Y esto un poco, te lo pregunto, Mario, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Indú, que había tenido muy buena temporada en el torneo federal B, y lamentablemente no pudo arrancar esta temporada. Y fue una lástima porque es un club, realmente, que viene de hace muchos años dándole mucho al Baje de Córdoba. Y, bueno, a partir de esto te pregunto un poco la situación. ¿Cómo la ven ustedes desde la federación? Esto es muy fácil. Se da en todos los órganos de competencia nacional, y vos podés hacer un paneo donde los resultados deportivos y la conformación de los equipos se dan en las provincias donde hay una billetera un poquito más gorda. Claro. Sí, o sea, eso hay que reconocer, donde el apoyo de las instituciones gubernamentales están acompañando esos procesos. Es lo que nos ha pasado un poco en Córdoba, la falta de ese apoyo directo hacia los equipos que están participando. Lamentable porque, bueno, Indú ha hecho realmente un proceso normal con un proyecto, jugando con sus chicos, habiendo obtenido deportivamente, como se debe, su clasificación para representarnos, jugaron un año en el torneo federal. Y, bueno, después nos quisieron endeudar a la institución y fueron, creo que, más allá de lo doloroso que es en lo deportivo, creo que los dirigentes han sido muy serios en no embarcarse y endeudar una institución. Mario, ¿cuál fue la relación que tuvieron en este 2014 y quizá la que se espera para un 2015 con la Agencia Córdoba Deporte en vista de esta situación, no? Bueno, no tenemos mucho, no hemos tenido mucho contacto, la verdad es esa. Sí estamos dispuestos siempre a trabajar, hay un proyectito ahora que interesa que estamos dando vuelta, por lo menos los estamos elaborando. Institucionalmente todo correcto, pero, bueno, no tenemos una comunicación directa. Mario, ¿y cómo está el Baje de Córdoba? ¿Cómo lo ves en este momento? Con una gran cantidad de clubes que están disputando el torneo nacional de ascenso y quizás con un máximo exponente como es Atenas, que viene de algunos años que no logra dar, pareciera, ¿no? Con esa historia que tiene tan grande el conjunto griego. Pero, especialmente en general, ¿cómo ves al básquet en nuestra provincia? Bien. A ver, como dirigente del básquetbol amateur, creo que hay un proceso durante muchos años, no tuvimos esta representatividad a nivel nacional, hoy sí tenemos nueve, ocho equipos jugando, vamos a tener, tendríamos que haber tenido nueve, el campeón de la Liga Provincial va a ocupar esa plaza, seguramente. Pero, bueno, contentos, porque, bueno, donde vos ves la competencia que veas, el campeonato, digamos, en la Liga Nacional, TNA, ves mucha presencia de jugadores cordobeses, que es, a pesar de tener ocho instituciones que nos están representando, ahí hay una buena lectura, la otra vez, cuando jugó regatas de corriente con Atenas, hacían el similar, la misma cantidad de cordobeses en los dos equipos. Eso, digamos, como estructura, bueno, hay un proceso lógico, por ahí nos está faltando esa manito institucional, para que nuestros equipos puedan captar todos esos jugadores, y poder desarrollarlos, ¿verdad? Que tengan el espacio jugando para la camiseta de los equipos de Córdoba. Totalmente. La Liga Provincial para las Federaciones es la joya, el torneo joya que tiene actualmente, digo, por la envergadura de tantos clubes de la provincia que se están sumando, y también la envergadura de algunos jugadores que tienen historia en el básquetbol nacional. Sí, nosotros, la Liga Cordobesa es un producto desarrollado, al igual que la institución, hace 18 años, y hemos ido adaptándola a las necesidades, como va cambiando el sistema, más allá del sistema de competencia, de adecuarlo por estas cuestiones económicas y todo lo demás, para que puedan tener una participación. Siempre la mirada de la Federación es que los equipos que jueguen en la Liga Provincial sean representativos y jueguen casi con los mismos jugadores los torneos locales. Necesitamos y apoyamos que realmente la actividad se cumpla localmente para después llevarla a la provincia y de la provincia a nivel nacional. Sigue siendo nuestra cosa, como bien lo decís vos, pero bueno, tenemos muchas cuestiones que hemos ido allornando. Tenemos Liga Provincial en la categoría formativa. Atenas este año ha sido campeón argentino de clubes en la categoría U15, producto de haber jugado en la Liga Provincial, clasificado, y la verdad que para nosotros eso es muy bueno. También hemos trabajado mucho en un producto nuestro, como es el Tata Flores, que es lo que nos representa dentro del mini. Para poder jugar la Liga Provincial nuestra, tenés la obligación como club de participar del mini básquetbol, como dice el estatuto, mirar los dos extremos, la primera y los más chicos, para ir sembrando y para poder después cosechar. Si tuvieras que hacer un balance, ¿en qué posición estaría Córdoba hoy a nivel país en cuanto al básquet? A ver, deportivamente por ahí es un poquito difícil. Estamos bien, estamos muy bien. Institucionalmente creo que, ya lo dijo la otra vez cuando estuvo aquí el interventor, Córdoba es una plaza muy bien mirada en cuanto a su infraestructura. En lo deportivo nos pasan muchas cuestiones, como lo dije recién, las biseteras gordas es lo que permiten por ahí ver procesos que obtengan. Nosotros en los campeonatos argentinos no disponemos económicamente para poder darle algún viático a los jugadores mayores y eso nos juega en contra al momento de confeccionar las selecciones. También hay una realidad nueva que se va planteando en el básquetbol que hoy los clubes que tienen jugadores jóvenes y las que apuestan no siempre te dejan la posibilidad de poder disponer de esos jugadores que vayan a jugar un campeonato argentino de su categoría. Esas son cuestiones o variables que uno tiene que tener en cuenta al momento de enfrentar los campeonatos argentinos. Claro. Hablando un poco de la federación y hablando, como te decíamos recién, vienen pasando todos los días distintas federaciones. ¿Cómo se hace Mario para, y que se entienda bien, para todos los años ustedes tener un balance positivo, si se quiere, entre su federación? No gastar de más y tener las cosas en orden, si se quiere. ¿Cómo han logrado, desde que estás vos al frente de la federación, lograr esto, que todos los años estamos tranquilos? Hay mucho trabajo personal de las personas que componemos la federación. Hay mucho compromiso. Primeros, administramos pobrezas. Como por ahí hablamos con algunos presidentes, entonces, obviamente que nos interesaría que nuestros jugadores viajen a un campeonato argentino en aviones, lo hacemos por colectivo de línea. Vamos teniendo esas cuestiones que no podemos darle, pero que, bueno, orgulloso de que los jugadores quieran vestir nuestra casa acá. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros este año tuvimos muchos campeonatos argentinos en Córdoba. Eso demandó un extraordinario esfuerzo desde el lomo, hablemos de los dirigentes, lo que nos permitió ahorrar en gasto de poder tener que viajar, llevar. Entonces, suplimos muchas veces con el esfuerzo de las personas el poder ir acomodándonos y gastando lo que nosotros tenemos. Tengo la suerte, como siempre lo digo, de hoy circunstancialmente ser presidente, pero que la federación viene cumpliendo hace muchos años con un proyecto donde vos tomás una institución ordenada, con pautas, con cosas que obviamente necesitas ir dándole una impronta, ir modificando, porque, bueno, desde la misma modalidad de la facturación que te va exigiendo el medio, pero, bueno, hay una estructura que está más o menos acomodada y que, bueno, eso facilita mucho, donde vos ya tenés un training de trabajo en cuanto a la cuestión administrativa y económica. Y en lo demás, vuelvo a decirte, no se gasta lo que no se tiene. Bueno, y destaco algo más, ¿no? La Casa Madre del Básquetbol Argentino, la Confederación Argentina de Básquetbol, intervenida, o sea, no tenés espalda, o sea, te mandás una macana económica y no tenés espalda para salir a pedir arriba. A ver, cada institución es independiente. Así como la Confederación Argentina de Básquetbol es la entidad madre, las federaciones son instituciones que son autónomas, tienen que cumplir con los requisitos que establece la Confederación Argentina y así como nosotros, la Federación, nosotros tenemos las asociaciones que dan vida a la Federación y los clubes asociados a esas asociaciones, donde trabajan independientemente. Pero es cierto, la verdad es eso, Córdoba ha venido trabajando y ha sido reconocida, porque más allá de estas cuestiones a nivel nacional, Córdoba tiene sus papeles al día y está en orden, tiene todas las facturas, todas las obligaciones a nivel nacional y eso es lo que por ahí también nos permite que seamos vistos de una manera distinta. Mario, no nos queda mucho tiempo, pero quiero ser respetuosos, hablamos un poco del pasado, del 2014, del presente, y este 2015 que se viene con una gran cantidad de actividades, ¿no? Sí, la verdad que como te dije, continuamos la liga, comienza el día viernes, pero bueno, hemos asumido nuevamente el compromiso, vamos a hacer el Campeonato Argentino Femenino, es una actividad que también hemos sumado a la Federación, cuando antes no iba por la Federación, eso implicó también un reajuste en lo presupuestario de tener tres argentinos más, selecciones, vamos a hacer dos campeonatos argentinos de U14 y U17 en Córdoba y también un proyecto que está llevando la intervención, que es hacer el Campeonato Argentino U15, que va a ser en mayo, que va a ser en Córdoba y que la idea es que ven en Embalse de Río Tercero y que sea con la presencia de las 24 provincias, que vengan todas las provincias, que quieran participar, un desafío más allá de lo deportivo en cuanto a la organización y todo eso, que bueno, siempre es lo que te estimula. Vamos a seguir trabajando muy fuerte, tenemos el femenino que apoyar mucho, se ha logrado armar el departamento, tenemos el departamento nuevo que está funcionando, que va a ser el del básquet para adaptados, fundamentalmente la Liga Provincial de Básquet en Silla Rueda ha pedido ser parte y miembro de la Federación de Básquetbol, entonces bueno, hay muchas cuestiones nuevas, que bueno, estamos tratando de agrandar esa gran masa de gente que podamos trabajar, porque bueno, se va haciendo grande, una organización bastante, muy bien organizada, pero totalmente amateur como somos y como debiéramos ser como institución. Muy bien, Mario, da para charlar un ratito más realmente, agradecerte como siempre la presencia y la amabilidad que tenés con nosotros cada vez que te buscamos. No, agradecerle a ustedes, a la Confederación de Desportes por brindar este espacio, creo que hay muchas disciplinas amateur que tenemos que trabajar como profesionales, pero seguimos siendo amateur desde lo económico y desde la estructura. Muchas suerte, Mario. Gracias. Muy bien, Mario Antivero aún nos visitó, presidente de la Federación Cordobesa de Básquetbol.